Corazón Corazón parece que ha dejado de llover del otro lado del río y esperar al viento que me vuelve a mover barriéndolo todo y llegar al cuero que quiero tocar tatuarle mis besos y arrancar la flor para volverla a plantar y otra vez me abrazó y yo sin saber que estaba tan dormido y soñé hasta que nos vimos del pechizo Corazón solo deja que suene el tambor para que bailen mis indios sin razón la danza nos vuelve a mover en un mismo latido y avivar la brasa que vuelve a purgar tomo mis sentidos y llevar el verso que carne se hará y otra vez y otra vez me alumbró y yo sin saber que estaba tan perdido y soñé y soñé hasta que nos dimos nos dimos el pechizo y soñé 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 ¿Sacato? y soñé Y soñé con la rabia de su bienestar Kamikaze del milón Y la espuma en la boca otra vez Va limando los soles Y no hay verbo que arruina al querer Kamikaze del milón Kamikaze sin milón Te abrigaste del mío Te abrigaste sin mío Te abrigaste sin mío